5, 4, 3, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Suéltese! ¡Puentes, peones! ¡Con fuerza, con fuerza! ¡Cabros hijos! ¡Meñones! ¡Y se fuentes! ¡Señor! ¡Tres! ¡Cabros hijos! ¡De la unidad! ¡Nos recorres los miembros! ¡Puentes, peones! Ya te irás de internet y no mi amor Y tu mía, yo hombre en la murencia Ya te irás de internet y no mi amor Ya me crimen y decidas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!